Porque tengo un próximo invitado, lindo conocerlo, lo tengo de amigo hace muchos años ya en las redes sociales. Pero ahorita en las redes sociales uno tiene 5.000 amigos, ve cosas por allí. Y me encanta que él se puso en contacto con nosotros para contarme lo que él hace. No lo conocía tanto, ahora lo vamos a conocer un poquito más, porque ¿quién no conoce a Pichana? Pichana, gran jugador de fútbol me dijeron. ¿Cómo anda amigo? Bienvenido. El amigo se llama, mirá el nombre, José Daniel, José Daniel Espinosa. Pero tu nombre no lo sabe nadie. La mayoría, todos me conocen por Pichana. ¿Cuántos años tenés Pichana? 36. ¿De qué barrio sos? Del barrio Anaí. Del barrio Anaí. ¿Seguís viviendo ahí en el barrio o te mudaste? No, me mudé ahora en el barrio Independencia. Bien, y viste que hay que saludar a todos los del barrio porque después se enojan. Sí, ¿no? ¿Y cómo era el barrio Anaí cuando vos eras chico? ¿Cómo nace eso del fútbol? Y yo cuando empecé a jugar al fútbol arranqué acá, con Alvear, con el club atlético Alvear. El club del barrio, digamos. El club del barrio, a los nueve años. Ajá. Y a los trece años me fui a Rosario a una prueba, a una escolita de fútbol y quedé en una escuela que se llamaba Sagrado Corazón y a los dos meses pasé a Ñuel. ¿Jugaste a Ñuel? Sí, tuve tres años y medio, casi cuatro, y me vine por vago. ¿Por vago? Porque no tenía ese apoyo condicional de decir, bueno, te quedás, te apoyamos en todo, éramos, era más, en ese tiempo no teníamos tanto como ahora que ahora te llevan rápido, te foguean ahí, te tienen, antes era más... Y era diferente. Era diferente y era... Ahora son más modelos, viste, los jugadores. Antes tenían que romperse los tobillos jugando. Exactamente. Y bueno, no pude afianzarme, quedarme ahí, y me extrañaba mucho, lloraba todo el tiempo. Qué maricón. Lloraba todo el tiempo, no era lo mismo estar allá que acá. ¿Y te arrepentís de lo que pasó o no? Y mirá, de arrepentirme no, porque viví muchas cosas, viajé por muchos lugares, conocí por muchas cosas. ¿Qué es lo más positivo que te llevas de esa experiencia en Ñuel? Y los entrenamientos, los técnicos que me dejaron, y la convivencia, el vivir ahí, el saber que no es fácil ser jugador profesional, el estar, el ver que levantarte, tener un horario no es como acá, que te despertás a la hora que querés, comes lo que querés, allá tenés un horario. Hay muchas disciplinas, sí. Comés lo que te dan, que es nutritivo. En dos o tres meses vos notás tu diferencia de cuerpo. ¿Y qué extrañabas? ¿Estrañabas la familia? ¿A quién extrañabas? ¿La novia? No, 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 no era tanto eso, sino que era más la amistad, el estar con los muchachos, a veces. Claro, cosas propias de la edad, además, ¿no? Eras muy jovencito. Y nosotros, más o menos, ahí estábamos todo el día con la pelota en una canchita que teníamos cerca de mi casa. Yo vivo ahí en la NAI, a una cuadra de la Ives, y teníamos una canchita que vivíamos siempre con los chicos, y tengo mis amigos que son de infancia que, y bueno, ni extrañaba el estar, el salir. ¿Existe todavía esa canchita o no? Ya la edificaron todo ahí. No, ahora lo pusieron en una casa, tan por hacer como una alquiler, eso sí. Bien. Y bueno, extrañábamos, ahí se pasaban por ahí. Y una vez que volviste de Ñuls, ¿qué viniste a hacer otra vez por acá? Y cuando volví acá, allá tenías como un derecho de formación, que si vos no estás en el derecho de formación, acá vos no podés jugar en ningún lado. Entonces, ese derecho de formación es cuando vos abandonás el club. Y yo abandoné, yo me vine nomás. Y bueno, acá vine y lo que me quedó fue jugar potrero, solamente en barrios, en torneo de barrios. ¿En los clubes de acá? En los clubes. Y ahí conocí, tenía un vecino mío que se llamaba Mingo Centurión, que es técnico de Mandillú. Sí, señor. Bueno, él es mi vecino. Él es un padre mío porque me conoce de chiquito. Un padre profesional también. Sí, me conoce de chiquito. Y él en ese tiempo dirigía un club que se llamaba, dirigía un club que se llamaba Robinson. Y bueno, sabía de mi historia que yo fui a Ñuls y que yo estuve en Rosario, ¿no? Me dice que ellos estaban por entrar en un torneo argentino C. Y qué posibilidades de que yo vaya y que me integre al grupo y todo. Entonces me fui, hicimos una prueba con Mandillú y bueno, le gustó. En ese tiempo, económicamente, Robinson estaba bien. Le tenían al zurdo y barra. Y bueno, hablamos con el zurdo y habían que pedir en un fax, tenían que pedir una respuesta, tenían que tener una respuesta y pagar. En ese tiempo eran 8 mil pesos. Que era una fortuna. Que era una fortuna el derecho de formación mío. Y bueno, el zurdo mandó el fax y pagó. Y ahí me dio la posibilidad, Mingo, de jugar en Robinson. Y bueno, estuve argentino C. Y después jugué la liga y después pasé a Mandillú. Y ahí en Mandillú estuve 5 o 6 años. ¿En qué época de Mandillú estuviste? Estuve en el argentino B. Estuve en la liga. Y en la temporada que el técnico que más me marcó fue Muruá, Luis Muruá. Mira vos, vos sabés que yo al que le preguntaba, ché, ¿lo conocen a Pichana? Sos muy conocido en el ambiente deportivo. Sí, soy muy conocido. Y volviendo un poquito atrás, viste que cuando uno nace deportista o en este caso ama el fútbol, iba a ser tu profesión toda la vida. Y está demostrado en esto que estás haciendo ahora con el semillero, la escuelita de fútbol. Que uno le dice escuelita porque van chicos, pero es una escuela de fútbol. ¿Lobitos? Lobitos Correntinos, sí. Lobitos Correntinos. Contame algo, ¿cómo nace Lobitos? Y nosotros primero, cuando yo hacía la... Iba y jugaba, jugué un tiempo en el Chaco y venía. A veces pedía algunas pecheras del club donde yo estaba, que era Villa Alvear. Y venía acá y armaba un equipo rejuntado de chicos. Y llevaba a los torneos que me invitaban. Y bueno, como en ese tiempo yo era jugador, no tenía los tiempos, no tenía tiempos para hacer una escuelita, entrenarlo. Entonces venía los fines de semana y jugaba. Y un día me ofrece Julián Velázquez, el hermano es Julián Velázquez, que es jugador de fútbol, jugó independiente. Entonces me ofrece hacer, integrar la escuelita de la avispa Velázquez. Y entonces yo voy y llevo todos mis chicos que estaban conmigo jugando los fines de semana. Y me dicen, me dan el ok. Entonces voy y estuve dos, tres meses con ellos. Y después un día sentado en casa y digo, muchos chicos me siguen, ¿por qué no armo mi escuelita? Y bueno, me dediqué a empezar a buscar chicos y fuimos con un amigo mío que se llama Lucas, que es profesor de Educación Física. Y nos fuimos los dos, yo enseño y él prepara. ¿Y dónde está? Tengo por ahí algunas imágenes por ahí viendo a los lobitos, pero contame mientras tanto, ¿dónde funcionan ustedes? ¿Dónde está la escuelita? Y la escuelita funciona en Armenia 3460. Es ex Morumbí. Ah, sí. Donde era antes la Chacarita. Exacto. Es Avenida Armenia, casi calle Pomar. Y ahí das clases. Ahí damos clases de lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 y después en la cancha madariada. De 6 a 7 de la tarde. De 6 a 7 de la tarde. 18 horas sería, sí. Y después los martes y jueves y a veces ocupamos un miércoles o un viernes, cancha madariada. Ajá. No son chicos porque, viste que hay muchos casos. Sí, sí. No, y la mayoría, como yo le digo a todos los chicos, no queremos ni ganar ni perder. Acá se viene a aprender. Todos quieren ser Messi. Todos, la mayoría, sí. Todos quieren ser Messi. Lo que pasa es que ahora el mundo de fútbol se relaciona mucho a Messi, Neymar, Mbappé y todo. Los chicos de ahora salen con una visión ya... Sí, de la imagen de que nos ven. De celulares y todo. Y entonces todos quieren ser como ellos. Pero yo siempre les trato de inculcar a todos que no es fácil llegar a donde están ellos. Ajá. Porque tenés que pasar por muchas cosas. Estar en una pensión no es fácil. No. Y lejos de tu casa. Más lejos de tu familia. Más que ahora son... La mayoría de los chicos son mamero, papero. Sí, es cierto. Y llegan a los 10, 11 años y ahora hay más fácil ir. Todo el mundo quiere llevar. Pichana, y yo sé que... No sé si te gusta contarlo, pero yo sé que vos ayudás a muchos chicos. Sí. Los sacás de situación de calle. Sí. Y les inculcás que el deporte es otra vía. Eso es un trabajo social ahí importante también. Y yo trato de ayudar. Lo que puedo hacer lo hago por el tema de que me encanta el fútbol. Me dediqué toda mi vida al fútbol. Al fútbol sano, ¿no? Sí, siempre. El de barrio, el que antes se podía jugar tranquilo en la esquina de la casa. Y antes era otra cosa. Era más... Se veía más pobreza en el fútbol. Y ahora está avanzando un poquito. No te digo mucho, pero está avanzando un poquito. Yo veo a tus equipos hermosos, todos con sus camisetas. Los chicos bien lookeados. Sé que ayudás a los chicos que no pueden por ahí pagar una cuota. O no pueden pagarse una escuela privada de fútbol. Sé que lo haces bien de barrio. Sí, sí. Y hay mucho corazón ahí. Sí, traigo muchos chicos de Villa. Y mucha ayuda de amigos. Siempre hay amigos que ayudan. Sí, tengo el dueño de la cancha. Clemente se llama. Agradezca, agradezca. Hay que ser agradecido a los que ayudan. Y también a Juan. Un señor que ahora no está más con nosotros, pero en su momento, por tema de laburo, él ya no está más. Y en su momento, cuando yo comencé, fue uno de los que más ayudó para que yo vaya al Boca Cup en Misiones. Ahí fuimos a un torneo, donde es el torneo más importante de los infantiles. Y llegamos a una instancia muy lejos. Llegamos a los octavos de finales y perdimos contra el campeón. Así que fue mi primera experiencia como técnico de Lobito. Porque después, antes de eso, fui a Aituzangó a representar a un equipo de fútbol que se llamaba San Martín. ¿Cuánta historia tenés, Pichana? Sí. Yo les cuento a la gente. Pichana quería traer a los chicos. Y yo le dije, mirá, es complicado con los chicos. Primero porque tienen que tener autorización de los padres, la exposición en cámara. Y después que si vos traés, acá no entran muchos. Podés traer cinco o seis para mostrarlos. ¿Y qué pasa con los que no pueden venir? Se te enojan, se te ponen celosos. Así que le dije, mándame fotos de todos los equipos, los vamos a mostrar. Se los vio a todos. Les mando un abrazo grande a toda esa gran familia de Lobitos Correntinos. Y quiero saludar a alguien muy especial en tu vida, que es tu abuela. Sí. ¿Cómo se llama la nana? Simona. Simona. ¿Dónde está Simona ahora? Y está mirando la tela, así que le mando un saludo ahí. Sí, y sí, era muy especial por el tema de que me crié chiquito, tanto con mi mamá y mi papá laburaban mucho. Y era el primer nieto, así que... Como todas las abuelas, viste, se encargan del nieto. Simona es muy especial en tu vida. Sí, sí. Y es la mía también, porque Simona me mira todos los días. Así que le mando un beso grande. ¿Cuántos años tiene Simona? 89. Jodida la vieja, ¿no? Sí. Tiene carácter, ¿no? No, es un pan de Dios. Cocina rico, ¿no? Sí, sí. Cocina rico, ¿es lo mejor que hacen? Sí, cocina muy rico. Es de esas abuelas de antes que hacían de todo, que tejen, que guardan, que planchan, que lavan, que todo. No sé, yo tengo muchas cosas con ellas en el tema de que ellas son muy antiguos. Antes nosotros ahora casi imprento mucho más lo que es mi abuelo y mi abuela por el tema de los remedios caseros, que ellos me ayudan mucho. Remedios caseros. Que eran efectivos, viste. En ese tiempo, sí. Ahora todo es rápido, pastillas, inyección, todo bueno. Sí, ¿y la mimás a la abuela ahora? Y yo siempre voy y le veo. Yo vivo en el barrio Independencia. Ella está con mi mamá en el barrio Anaí. Así que siempre voy entre semanas. Las veces que voy, como entreno ahí cerca. Hoy paso, tomo unos mates y hablo con ella. Pero voy siempre, a veces llamo cómo está y todo, pero... ¿Cómo está esa de Simona? Y ella está bien, está bien. Está bien. ¿Qué le gusta a Simona? ¿Le gusta alguna comida así especial? Y no es mucho. Ella lo que más le gusta es las cosas artesanales, como pasta flora. Ah, mirá, le gustan los dulces a Simona. Bien ahí. Sí, dale un beso grande de mi parte. Bueno. Y decirle que me encanta que me mire todos los días. Sí, fanático tuyo. Ya lo sé, ya lo sé. Pichana, en esta primera entrevista, ¿por qué te vamos a volver a invitar? Contá con el espacio del programa cuando haya que solicitar ayuda o pedir auspicios o promocionar algún evento, ni dudes en ponerte en contacto con nosotros y venir a visitarnos. Me encantó conocer apenas un poquito de la inmensa historia que hay detrás de un pibe de barrio, de corrientes, del barrio Nahí, que nunca dejó de luchar por sus sueños. Tal vez el momento en el que él fue a jugar en un equipo importante, él en ese momento no le dio ese valor, se dio cuenta después, pero sigue trabajando con los más chiquitos y sigue haciendo un trabajo social que es importantísimo en estos tiempos cuando sabemos que la droga está en todos nuestros barrios y como él ayuda a un montón de chicos. La verdad que es gente tocada por una varita. Y vos sos tocada por una varita, Pichana. Muchas gracias. Me encantó conocerte, amigo. Y agradezco también a vos, te agradezco al programa, así que por la invitación y por todo lo que hacen también, por dar espacio a que podamos venir. Personas que hacemos cosas para los chicos, más que nada para los chicos. He visto muchos invitados, he visto a Galvez también que vino, así que amigos míos que conozcan. A Galvez ya lo tenemos de columnista. ¿Sabe que Galvez logró hacerme hacer gimnasia a mí? Hace 30 años que no hacía gimnasia. Y me está haciendo hacer gimnasia ahora. Hermoso conocerte, Pichana. Contá con nosotros para lo que sea. Linda historia de vida. A mí me encanta. Gracias por la visita. Gracias, por favor. A mí me encantan estos chicos comunes de barrio que la luchan todos los días, igual que todos los que están en casa. Me gusta conocer estas historias, por eso siempre invitamos también a todos los emprendedores que vienen a visitarnos, que cuentan. Detrás de cada persona hay una historia de vida y hay muchos sueños. Hay gente que por ahí les cuesta un poquito más. Pero como yo siempre digo, la vida está llena de oportunidades. Todos tenemos oportunidades. Está en cada uno saber agarrar en el momento justo esa oportunidad. Gracias, por ver el video.